Amigos, ¿cómo están? Soy Jorge Rojas. Para mí es un placer que estén aquí para disfrutar sanamente desde tu hogar, desde tu oficina, donde estés. Virtualmente una colección maravillosa en la cual tengo aproximadamente como 6 u 8 meses haciéndolo con mucho cariño, con mucho amor para todos ustedes y por supuesto dedicándoselo a todas las mamás del mundo en este mes maravilloso como es el mes de mayo, el mes de las madres. Es una serie bien particular, es una serie que viene del cuento de la metamorfosis de vida que ha sido mi primera serie y en la cual ha tenido bastante aceptación con la gente y en este cuento de vida que es la metamorfosis, luego hice la hipnosis y partículas, todo dirigido hacia lo que es la parte del ser humano, lo que es el significado del arte como poder sanador en el arte. En este particular la naturaleza ha cumplido un rol bastante importante para cada uno de nosotros quienes vivimos en este hermoso planeta. Y para nadie un secreto que de un tiempo para acá ha existido un cambio en diferentes episodios en la cual nosotros que estamos viviendo ahora cambios bastante positivos para nuestro futuro, la naturaleza nos ha hablado. Con el mismo concepto que he manejado desde hace tres, cuatro años para acá, mis obras con una técnica mixta, bien experimentada, bien laboriosa. Me gusta experimentar, me gusta descubrir y por supuesto el atractismo no es otra cosa que una mezcla de técnicas estudiadas y en la cual por supuesto lo que el alma te va informando, tú lo vas plasmando por supuesto con un significado en la cual el artista sabe y ustedes van a indagar desde este momento. Es una serie que está dedicada a la naturaleza por supuesto mundial en particular con nombres muy explícitos como son paisajes en Venezuela desde el estado Mérida, el estado Lara, Nueva Esparta por supuesto, Valencia, Carabobo y así sucesivamente esta primera parte está basada en 20 obras, la segunda parte 10 obras más en total son 30 y la dividí en tres ciclos. Hay un ciclo de, yo le digo que es la serie GIF en la cual es la serie número 1 que es del tamaño 10 por 15 y 15 por 15, súper interesante, pues además está con un acabado en vidrio en vidrio bien chévere que le da esa tonalidad de humedad de la naturaleza cuando llueve por supuesto porque es una etapa en la cual hay países que están en otoño, están en primavera, hay lluvia en Venezuela por ejemplo, en verano llueve y bueno y así sucesivamente descubran las técnicas que son bien bien chévere y por supuesto esto poco a poco en los próximos vídeos también voy a explicarles en estos tutoriales que estamos haciendo por ahora les voy a dejar esta primera parte de esta serie en 15, 15 por 15 y 10 por 15 que está bien interesante además que pueden colocarlas como escultura que es mi segunda etapa y pueden colocarlo también, exponerlos en espacios pequeños, esto es dedicado para estos lugares que me han dicho bueno mira la casa de nosotros no es muy grande o el apartamento es pequeño, puedes tener tu obra y puedes hacer tu colas bien hermoso y por qué no también para invertir y obsequiarlo también como una manera de regalar arte que es súper importante y además que es una inversión hoy en día lo quiero muchísimo, muchísimas gracias por apoyar y bienvenido a naturaleza abstracta en metamorfosis ya está comenzando esta primera etapa la primera etapa Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.